¡Muy buenas veterinarias! Y esto es Territorio K. Os voy a enseñar un juego que se llama SuperSii, editado por Kairon. Y es de 2 a 6 jugadores de 4 años en adelante y unos 15 minutos de duración. Os enseño los componentes. Traen una caja que por dentro, bueno, una caja que está vacía. Voy a sacar el palillo, como lo veis ahí. Traen un montón de palos de madera y dos dados. Uno con figura y uno con número. Antes de la partida hay que decidir si juega con los símbolos y los colores o los números. Es completamente independiente de dificultad en la misma. Lo que pasa es que si juegan con niños que los números todavía no los conoce, no los diferencia, los suyos son las formas y los colores que le ayudará a que se lo aprenda y que le va a venir mejor que los números. Es más sencillo. ¿En qué consiste el juego? Por repartir los palillos que hay entre los jugadores que vaya a jugar. Dependiendo de lo largo que querías en la partida, por poder repartir más o menos palillos teniendo en cuenta los que hay. Por ejemplo, yo voy a dar 5 palillos a cada jugador. Hay una primera ronda donde se tira al lado. Voy a coger los números que me gusta más. Se tira al lado y cada jugador va soltando un palillo en el número que le toque. Luego le diré al siguiente jugador que le toque un 4 al siguiente jugador si le toca un número que ya está en vez de entregar el palillo coge el palillo y se lo queda. Este jugador tendría 6 palillos. Así se va jugando una primera ronda. La siguiente ronda si se juega exactamente igual tú lanzarías el dado y si está libre pues pones un palito. Si está ocupado pues te debas un palito. Pero tú decidas cuándo parar. ¿Por qué? Porque el juego consiste en quedarte sin palillos. Entonces pues mientras más palillos coloques aquí menos te quedarán y más fácil es que gane la partida. Tú puedes seguir tirando como he dicho hasta que tú decidas retirarte o bien retires un palillo de la caja. Entonces en ese momento pierdes el turno y le tocaría el siguiente. Hay que tener en cuenta que el número 6 está hueco. Por tanto ese palillo se perdería para siempre. Los demás van moviéndose de jugador a jugador. Y en eso consiste el juego. Tirar hasta que uno de los jugadores se quede sin palos y es el que gana la partida. Y eso es Super 6. El Super 6. Un número o sea un juego muy simpático muy gracioso donde tienes que saber cuándo parar. Pago con los nenes es súper simpático porque se ponen muy nerviosos quieren seguir tirando no saben que hacer te preguntan y te lo pasas en grande con ellos. Con los adultos igualmente ve a la persona que quiere soltarse los palillos que ve cuatro huecos libres yo es muy fácil soltar palillos incluso si me toca el sexo mejor porque los pido para siempre pero ve que le toca uno de los dos números que hay y ve el color que le da y no sé y si la siguiente ronda pues me entretengo va se me ha cortado aquí dejo esta cámara ha vuelto vale pues me despido ya era simplemente eso que el juego es muy simpático recomiendo que la eche un vistazo muy sencillo y bastante entretenido dejo por aquí otro vídeo tutorial para que eche un vistazo y por aquí el logotipo del canal para que pinche y suscríbete pendiente a los vídeos que subo dale like compartir si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós Gracias.